Hola, soy Van Shake, integrante activa de Interacciones desde el comienzo, desde que salió el primer disco en 2014. Somos músicos reunidos virtualmente para hacer tracks, básicamente casi de sintetizadores, o al menos así fue en el comienzo. Ahora vemos que hay un conjunto de instrumentos eléctricos, acústicos, samplers. Bueno, yo grabo con sintetizadores, con pianos, acá en el estudio de Ventanas Flotantes, que tenemos con Mauricio Gayol, que tiene bastante hardware, vintage, también tenemos software, obviamente. También participo en el proyecto audiovisual Tres Mundos, en Valen como cantante, y en Ciclos, que es un trío conformado así bastante eléctrico. Los invito a que vean todos nuestros discos y todos los tracks están buenísimos. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar y muchas gracias a Interacciones por haberme hecho parte de esta aventura. Un abrazo.